¡Eh! ¡Que hay un hombre lobo en Kazukabe! A Kazukabe Dece mi corazón en Kazukabe Eh... podemos parar a descansar ahí Taberna el hombre lobo Hola chicos Unas galletitas solas Para mí con leche, por favor Aquí tenéis ¿No me sonáis? ¿Estáis de paso? De luna de miel Claro que no, solo viajamos juntos Y vamos de visita a Kazukabe ¡Oh! No quiero ser desagradable Pero es mejor que os largáis de este pueblo cuando terminéis ¿Y eso por qué? ¡Chachán! ¿Queréis ver más? Bueno, tampoco es que me interese especialmente Pues vale ¿Y eso? ¡Ah! ¿Qué te ha pasado? Salen las noches de luna llena ¿Quién sale? El hombre lobo El hombre lobo, dice Bah, yo no creo en esas tonterías de niños pequeños No, no te da miedo ¿Sí? ¡Ah! 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 No asustes a la gente, Sinozuca Pensaba que era el hombre cebolla ¡Oh, lindo! ¡Menudo susto! Camping Kazukabe He pensado pasar la noche en este camping ¿Ah? Pero hace mucho que esas casetas no existen ¡Eh! ¡No me digas! ¿Y ahora qué? Por aquí no hay hoteles que yo sepa ¡Dormir al raso! Así que vives completamente solo en esta montaña Sí Podéis dormir aquí, aunque es un poco pequeño ¿Qué dices, hombre? Muchas gracias Gracias a mares Para nadar Ya sabéis, el tiempo que queda Gracias, solo nos quedaremos esta noche Oye, ¿es verdad que existe el hombre lobo? Es que la chica de la taberna Nos ha dicho que le había mordido un hombre lobo ¡Eh! Venga ya, el hombre lobo no existe Es verdad que la mordió Y fue muy grave Llevaba una venda alrededor del muslo Pero no parecía gran cosa Se movía con normalidad ¿Ah, sí? Menos mal Una semana después Oye, ¿por qué habéis decidido no marcharos? Bueno, es que estamos muy a gusto Y encima nos sale gratis ¡Eh, chicos! ¡Vamos a jugar a fútbol! ¡Venga, chuta! ¡Ahí va! ¡Valea! ¡He dicho que jugábamos a fútbol! ¡No a voleibol! Sí, es la misma ¿Y ahora dónde estará? ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Eh, Masar! ¿La has encontrado? ¿Masar? Sí, la he encontrado Estaba aquí Venga, vamos a jugar a voleibol Estamos jugando a fútbol ¡Uy, qué buena pinta! ¿A que sí? ¿Y tú qué preparas, Incham? Huevos al plato ¡Uy! ¿Pero qué te pasa? Es que prefiero huevos revueltos ¿No duermes, Masao? ¿Eh? No No, no puedo Por cierto, Kasama Sí Mañana volveremos a jugar otra vez Es que es la primera vez en la vida Que me divierto tanto Así Me alegro Pero si no te duermes ya ¿Quién es Rafa? Buenas noches, Kasama Buenas noches Otra semana después ¡Hala! ¿Estás limpiando, Kasama? ¡Qué culpro! Oye, ¿qué se dice pulcro? ¿Te habías fijado en esto? No, esta casa está llena de pelos por todas partes No lo entiendo Masao lleva el pelo rapado Mmm... A lo mejor... Se le da ¡Claro que no! Es más, diría que son pelos de animal ¿Quién eres? Según qué cosas es mejor no saberlas ¿Y según qué cosas es mejor no saberlas? ¿Y qué querría decir? Sinchan, Kasama, mirad ¿Qué es eso? Veréis, he buscado en el boletín rural ¿Cuál es la mejor manera de acabar con un hombre lobo? Y ponía que con una bala como esta ¿Una bala de plata? Así se vence al hombre lobo Veamos, Kasama ¿La bala de plata que has perdido era esta? ¿O has perdido una bola de oro? ¡La bala de plata! ¡Oh, muy bien! Has sido sincero Puedes quedarte las dos Con la de plata me vale Chicos, mañana hay luna llena Necesito que me hagáis un favor Si me convierto en hombre lobo, disparadme Masao, ¿eres tú el hombre lobo? Creo que sí No lo sabes Polinesios, que nunca consigo acordarme de qué me pasa Pero Masao, nosotros somos incapaces de hacerte daño El caso es que siempre he tenido miedo de convertirme en un monstruo terrible Y acabar haciéndole daño a alguien Es por eso por lo que he estado viviendo solo en la montaña todo este tiempo Masao Y si es verdad que me transformo en las noches de luna llena Podría haceros daño Y yo, yo No quiero, no quiero Bueno, a mí me gustan los hombres de pelo en pecho Ah, ya sé Podría un deseo para que esta noche no salga la luna ¿Sin chan? Sí, y también le rogaré al sol para que salga cuanto antes Así que mañana volveremos a jugar juntos Eso es, yo también lo pediré Y mañana volveremos a jugar los tres juntos Vale, vale Al día siguiente Menos mal, la luna llena no aparece Masao, ven, que Masao no está ¡Ahí está! ¡Masao! La bala de oro, Kasama La bala de oro La bala era de plata Caramba Pero... Pero si es un mapache Uy ¿Es de juguete? Pum, pum, pum Quiero comer, quiero jugar Pum, pum, pum Quiero comer, quiero jugar ¿Entonces me hice la vida al oír ¿Por qué me asustó un mapache? Uy, pero qué cosas Quiero jugar Deberíamos decirle a Masao ¿Qué es un hombre mapache? Según qué cosas Es mejor no saber Tienes razón Pues no le decimos nada Quiero comer, quiero jugar Bonita luna, ¿eh? ¡Guau, guau, 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 guau!